Presidente de Sernauto, presidente de Anfac, presidenta de Ancera, que también nos acompaña, representantes del resto de asociaciones sectoriales, profesionales del sector de los proveedores de automación, amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a IFEMA. Es un placer acoger una edición más de este tradicional encuentro de Sernauto, cuyo apoyo, y me gustaría destacarlo, ha sido indispensable para hacer de Motortec, uno de los emblemas feriales de IFEMA, uno de los encuentros internacionales más importantes del sector del aftermarket de automoción. Como os comentaba, es un placer compartir con todos vosotros, con los principales actores del sector de la automoción, un sector que, como todos sabéis, está muy ligado, íntimamente ligado a IFEMA Madrid. Comentabais, Horizonte 2030, en un mundo en constante evolución, vuestro sector, el sector de los componentes de automoción, afronta retos muy importantes. El Horizonte del año 2030 presenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad, eficiencia y, por supuesto, de movilidad inteligente. Vuestra industria tiene el poder de liderar esta revolución. Innovación y tecnología se dan la mano para un objetivo que es hacer de la movilidad un entorno mucho más sostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecológico. En IFEMA no somos ajenos a estos grandes retos que tiene la industria, como no podía ser de otra manera. Dos de nuestros principales activos son abanderados de la innovación y de la sostenibilidad y son referentes de la movilidad sostenible, como son Motor T, que todos conocéis, y el nuevo proyecto de IFEMA, que ya está en la segunda edición, que se celebra este año, que es el Global Mobility Call. Quiero anticipar los agradecimientos a todo el equipo de Sernauto porque vuestra ayuda y apoyo en esta nueva edición que celebraremos en el año 2025 va a ser más importante que nunca. Una próxima edición en la que consideramos que la participación de los fabricantes de componentes de recambios va a ser más crucial que nunca. Quiero hacer una declaración de intenciones y trasladaros nuestro compromiso por trabajar estrechamente con todos vosotros. Nos vamos a acercar a vuestras empresas. Queremos conocer vuestros objetivos y estrategias para ofreceros una propuesta de valor verdadera que os impulse a participar de manera muy activa en la próxima edición de Motor Tech. Queremos recuperar a los fabricantes que se fueron, seducir a los que nunca han venido y volver a ilusionar más que nunca a los que siempre estáis con nosotros. Queremos conseguir con vuestros clientes, con todos los grandes grupos de la distribución, con las principales marcas de fabricantes que representáis, que Motor Tech sea un referente no sólo para el sector a nivel de la península ibérica sino para toda Europa. Queremos brindar a toda esa red de talleres, a esos profesionales del sector del aftermarket una plataforma indiscutible para el intercambio de conocimiento, creación de redes e impulso de nuevas oportunidades de negocio. Objetivos como el liderazgo en el sector, el negocio y el conocimiento son tres valores que aporta Motor Tech y que mueven a la acción de las empresas que participáis en este evento. Como os apuntaba al principio, otro de nuestros grandes baluartes difema en el ámbito de la movilidad es el Global Mobility Call, un evento que ya este año, en su segunda edición, se va a convertir en un referente y punto de reunión internacional del nuevo sector de la movilidad, promovido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y apoyado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Ya en la primera edición, que celebramos en junio, justo hace un año, congregamos a los principales, a los más destacados actores de la movilidad que abordaron los desafíos y oportunidades de una movilidad global que va a ser inmediata, aunque hablamos de futuro, pero ya se está transformando y configuró las bases del nuevo negocio alrededor de la movilidad. Esta próxima edición, que vamos a celebrar del 24 al 26 de octubre, un mes y medio antes de lo anunciado inicialmente, debido al anticipo de las elecciones generales, nos ha obligado a hacer este cambio de fechas, el objetivo ha sido claro. Queremos garantizarnos la presencia de las más altas autoridades de las principales administraciones, tanto del Estado como de autonomías y ayuntamientos de España. De este modo, garantizándonos esta presencia institucional del regulador tan potente, garantizamos uno de los ejes fundamentales de Global Mobility Call, que es incentivar e impulsar la colaboración público-privada, ofreciendo oportunidades de inversión e impulsando la innovación de nuevos proyectos y soluciones en el ámbito de la movilidad. Permitidme que resalte una serie de datos de participación significativos de cómo está la situación actual a cuatro meses de celebración del Global Mobility Call. Han confirmado más de 25 empresas como sponsor, empresas de múltiples sectores, porque una de las características principales del Global Mobility Call y que lo hace único en Europa es la multisectorialidad. Tenemos empresas del sector de la energía como BP, como Cepsa, como Iberdrola, Total Energies, EDP, Transporte Público, Metro de Madrid, Consorcio, empresas multimodales como puede ser Uber, Puertos del Estado, Adif, Enaire, Iberia, Banco de Santander, empresas de innovación y tecnología como es Indra, empresas de infraestructuras como es Etra. Bueno, como veis, el abanico multisectorial de participación es muy amplio y a esto se unen más de 150 empresas pymes que van a estar en el área expositiva, 40 startups y medio centenar de asociaciones sectoriales, no solamente nacionales, sino habrá un 40% de asociaciones internacionales. Y bueno, pues quiero aprovechar para lanzaros una invitación a todos vosotros a este gran encuentro internacional de empresas, administraciones y startups de España, Europa y Latinoamérica. Vuestro sector, el de automoción, no es ajeno a esta transformación y debe formar parte de este gran encuentro de esta plataforma internacional, este relevante encuentro internacional en el que mostraréis, en que mostráis vuestra capacidad de liderazgo y sobre todo de influencia en las futuras decisiones que se van a tomar en la transformación de la movilidad. Y bueno, quería por último destacar que Global Mobility Call va a coincidir con la presidencia española de la Unión Europea y van a tener lugar tres jornadas en los tres días de celebración de gran importancia, donde van a acudir los grupos y comisiones de trabajo de los 27 países miembros. Un día será movilidad rural, otro sería toda lo que es la transformación de la movilidad urbana y vamos a tener la suerte de acoger los grupos de trabajo y los responsables europeos y nacionales con la presencia de presidentes de comunidades autónomas, CEOs y presidentes de empresas muy importantes en España, en el encuentro para el diseño, implementación y financiación de los corredores mediterráneo y atlántico, elementos tan importantes para el desarrollo económico de este país. Y bueno, invitaros a participar activamente de nuestros grandes eventos, como os decía, Motor Tech y Global Mobility, donde además de hacer negocio, porque para eso creamos estas plataformas, para desarrollar e impulsar el negocio, podemos colaborar, aprender y definir juntos el futuro de la movilidad global y sostenible. Y ya para terminar, voy a compartir con vosotros un vídeo de presentación del Global Mobility Call, ya nada más. Agradeceros vuestra presencia, muchas gracias. Os deseo que tengáis una feliz y productiva jornada con este encuentro tan maravilloso de Sernauto. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!